Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de MyServeGothInvestigations 2, el caso de MasterChef. Bueno, ayer descubrimos de que esta tía, vale, la señora Hall, vale, se llevó los bloques de hielo para conservarnos y resulta que dentro de los bloques de hielo estaba el cuerpo congelado del tío. Vale, porque habían sustituido una de las estatuas por el cuerpo de este hombre, vale. Ella, no, se cree que no lo sabía, que lo descubrió luego, vale, y puso la trampa para ver quién era el verdadero culpable, de si Deligia o el señor Gustavia, y tiene pinta de que, obviamente, fue el señor Gustavia, no veo yo a la señora Deligia hacer eso, vale. Entonces, supongo que ahora nos esperaremos a ver qué pasa, vale. ¡Vente a ser que la jagería, vieja! ¡Déjase la mente, para que ha sido Antonio desplajeado! Y eso es todo lo que era... Y eso es todo lo que se necesitaba para que la trampa surgiera a su efecto. Cuando escuché que el Monsier Gustav ya fue expuesto al gas, me di cuenta de que él era el tercer culpante. Incluso pensé que... Incluso pensé que el descubrimiento del cuerpo del Monsier Dover. ¿Por qué no viniste a decírmelo? ¿Podría haber habido otro camino? Sé que has hecho todo el gasponjillo por mí durante estos últimos 18 años, sin embargo. Todo esto ha traído por mi ignoración, imaginen. Eso es porque que ya sabrábamos y más de tan pronto no se vea posible que... ¡Hey! El sorpreso descubrió el hecho de que el cuerpo desaparecía hace 18 años. Incluso si el señor no hiciera el cuerpo, había una pequeña oportunidad de que la verdad se volvía a esconder. Es por eso que causó el incidente en un museo, en la fractura del museo. Ahora que hubiesen tantos... Eh... Estas cosas como fuese posible. Lo siento. Gregory, señor Master... Incluso tú, no puede proteger a nadie. Señor Sears, debe ser duro para él también. La única que debe estar pidiendo disculpas soy yo. ¿No si eres vos? ¿No si así eres? Lo lamento muchísimo. Aceptaré cualquier castigo de ese mujer. Sin embargo... Os tengo que pedir, por favor. Tendrán el nombre como dice Master. La verdad fue que fue escondido hace 18 años ha sido revelado de una manera inesperada. Sin embargo... Si piensas que las cosas van a terminar de esta manera... ¡Otra vez, tío! ¿Que qué me pasa, tío? Hostia, tío. Dos vídeos que a los tres minutos se ha acabado el capítulo, tío. Joder. Este voy a intentar que dure hasta el final. Hasta el siguiente 6. A ver, a ver si lo consigo. Señora Hall. ¿Qué has resecho? ¿En Genzig? ¿Vos estás más tranquila, mejor dicho? Lo que hiciste es, sin lugar a dudas, es imperdonable. ¡Sí, en la Gsegh! Sin embargo, has cometido este crimen para probar la inocencia del señor Master. Si el verdadero culpable es alguien más, tenemos el deber de rechocar. Ya está, está metiéndose. Ninguna prueba falsa del 117 permanece en los casos oficiales del caso. Más aún, no hay prueba que acredite el testimonio de la señora Hall. Primero deberíamos arrestar a la señora Hall como la culpable detrás de los incidentes de hoy. ¡Acción! No podemos estar seguros de que todos los ficheros del caso son precisos. Después de todo, el fiscal en el caso, existe un historial de publicar pruebas. ¡Acción! ¿Estás sugiriendo que el PIB... ...eh... ...pasó por ante a ese fiscal? Eso no te confierne. La verdad es que las pruebas fueron falsificadas. Y el hecho de que el cuerpo de Dover de hace 18 años haya sido descubierto ahora lo prueba. ¿Esta lengua? Puedo ver que todavía quedan algunos vestigios del fiscal Moon Karma en ti. ¿Qué es lo que has dicho? Has intentado decepcionar al PIB y fabricar la verdad. No. Déjame que te informe de mi... ...de la lógica del PIB. O sea, todavía no vamos a discutir con este hombre. ¿Qué? Eh... Me di cuenta de que el fiscal Moon Karma fabricó la información acerca del cuerpo. Sin embargo... He satisfeccionalmente convencido al Sr. Masters... ...que fue un cómplice. Pero da igual, si fue un cómplice, tuvo que ver a alguien. Será que el verdadero culpable es la señora procuradora por sí misma? He intentado matar al Sr. Gustavia hoy. Para... ...cargarle el muerto. ¿Eso es lo que realmente el PIB cree? No, es lo que tú crees. El PIB no sabe ni de qué caso es. Sí. Cada palabra... Cada palabra que... ...digo es por el bien de la... ...de la justicia y el orden. Bueno, es ley y justicia. ¿Vale? Pero... ...tiene más sentido, eh... ...justicia y orden. Parece ser que tiene intención de esconder la verdad por el bien del PIB. A este ritmo nadie... ...ni el Sr. Masters ni la Sra. Hall se salvarán. Bueno, la Sra. Masters la van a detener, vale. Pero eso ya es inevitable. Si, tengo conocimiento de que el fiscal Bonkarma fabricó y conocido sobre el cuerpo. Si lo sabías, ¿por qué no reabres el caso? La Cienso de la Justicia no erra en sus juicios. Mientras el fiscal Bonkarma ha usado... Perdóneme si me preguntas. Todo ha sido muy raro desde que Bonkarma fabricó las pruebas. Y tú clamas de que la justicia fuese fina. ¿Eso es lo que el TIC piensa? De hecho, puedo declarar ya mi delicto. No hay más necesidad de investigar. Entonces, escuchemos tu explicación. Sin embargo, eso es lo que realmente convence al Sr. Masters con un cómplice. ¡Eh! Tienes que presentar esto. Espera, espera. Ah, no, no. Está bien, está bien. No tengo el otro caso. No tengo el otro caso. He escuchado que... Que el gran factor... Fue... Fue... La condición de que el Sr. Masters inicia su confesión. Si el fiscal Bonkarma no hubiese tenido su confesión... La cuestión no sería justa. La investigación inicial fue manejada por el detective Rick Lanter. Él era el profundo de la confesión, de acuerdo a los informes oficiales. Todo lo que puedo decir es que... Es que no sé lo que es Robin. Ya se había establecido. Lo que no... ¿Qué pasó? ¿Por qué... ¿Por qué está tan obstinada la jueza Courtney? Es el fin tan alto y tan maravilloso y tan fantástico? Seguro que son archienemigos los fiscales, por lo menos puedo decir eso. ¿Entonces son como los policías pero para grandes ladrones? Se dice que los grandes ladrones son los que no se trabajan bien con la policía, al revés. Creo que la verdadera culpable es la procuradora por sí misma. ¿No estás diciendo que ambos, la señora Hall y el señor Master asesinaron a Isaac Over? El señor Master cometió el asesinato mientras la señora procuradora movió el cuerpo. Eso es lo que creo. ¿Qué? ¿Qué me voy a decir? Nunca me mataría en un señor Over. ¿No robaste el cuerpo y lo preservaste durante 18 años? Naturalmente, para sospechar... Pero ya ha confesado sus primeres. Y ahora es el momento de... Y ahora no es el momento de que las juntas por sus crímenes pasados. En tal caso, vamos a juzgar a la señora Hall por el crimen actual. El presidente ha intentado asesinar al señor Gustavia hoy. Para colgarle el muerto. Si quería colgarle el muerto a alguien, ¿por qué eligió al señor Gustavia? Quizás el señor Gustavia sospechaba de la señora Hall por la criminal. Y ha intentado confirmarlo hoy. Si eran las tropas de ejemplos de ejemplos de ejemplos de ejemplos o no. El señor Gustavia cayó en la trampa y intentó que se silenciara para siempre. ¿Puedes probar la teoría? El señor Gustavia está actualmente a punto de morir. Probablemente no haya manera de probarlo. A menos que... ...pobrar la consciencia. En otras palabras, creo que no hay nada que podamos hacer por ahora. Eso no puede ser cierto. Debe de haber algo que podamos hacer. Todavía no lo entiendes, ¿no? Déjame que te dé una explicación más clara. Tenemos un gran amplio número de planes para ambos casos. El incidente exigente y el embeñamiento de gas de hoy. Con evidencia... Con gran evidencia... Quieres decir... Del incidente exigente, tenemos un cuerpo... ...el arma del crimen... ...y un par de sospechosos. Del incidente del gas venenoso... Tenemos los dos químicos... ...y la composición de la señora Hope. Más aún... He terminado de recolectar todas las pruebas necesarias. Por... Para tu propia escucha... ...es... 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 ...que... ...es... 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 ...que sepas que siempre eres bienvenido a las oficinas... ...de la ley Edward... Fuerza Kurni, me gustaría pedirte de que no hagas esos apuntes innecesarios. Te entiendo. Sin embargo, no hay necesidad de investigar más. Hostia, no sé dónde, ¿eh? ¿Qué estás diciendo de que no hay necesidad de que investiguemos más? Hemos abordado todas las guías y hemos recopado todas las pruebas. Esta corte no aceptará más deliberaciones. Ahora debo de indicar... Ahora debo de decirme un veredicto para la cruzada, la señora Paul. ¡Espera! Todavía hay necesidad de más investigación. Ah, si deseas... Revolta mi veredicto, por favor, hazlo con pruebas. Eso es. Si no hay... Si no hay ninguna prueba que requiera más deliberación... No puedo dejar que el caso termine aquí. Todavía hay algo que necesita aclararse. Se ve que debo enseñarle algo a la fuerza pública para convencerle a ella. ¡Uff! No, sí que queda una cosa. ¡Gracias! 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 investigar yo diría que hay que investigar como diablos llegó o sea es la tela que llevaba la tía del mantel luego la tenía en la faja vale en la cintura la que sacó de él y dice que tela es esto va a ser jodido bueno i y y y y yo creo que es aquí donde hay que presionar pero claro y 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 voy a voy a voy a voy a pensar que las fotos se hicieron para fotografiar el libro es posible sí vale si él hubiera fotografiado los contenidos del libro de la de las recetas de ángel él no necesitaría robarlo quizás el señor gustavia uso la cámara del señor máster para tomar las fotografías si hubiera robado el libro la policía lo hubiera encontrado ya veo fotos no el problema es en el momento en que él entró en la habitación del señor máster el señor gustavia podría haberse movido libremente durante la tarde durante el té de la tarde no por el que parece parece ser que él y dover no participaron en el té de la tarde gracias gracias me acabas de dar la pista que necesitaba si no recuerdo mal si no recuerdo mal el único momento que podemos probar que dover estaba vivo es la víctima no fue rista así que permaneció en su habitación durante desde que el concurso empezó Jai Slauson el único que podría haber desbloqueado la habitación fue Jai Slauson Jai Slauson ¿Fueron los postres de máster todo lo que comiste? actualmente de hecho no después del té de la tarde también me comí los postres de Icy delicia tío después de que el concurso empezara Isaac Dover se encerró en su habitación si asumimos que él fue asesinado en un punto antes de que Delicia se metiera dentro de su habitación entonces hay una gran probabilidad de que fuera de que lo hubiesen asesinado antes del té de la tarde osea antes de que terminara el té de la tarde y estos dos están juntos Isaac Dover estaba vivo mientras hasta que el té de la tarde empezó así que el único momento en que Gustavio podría haber matado a Dover fiscal Edward ¿estás satisfecho? calla estoy pensando bruja no me llames bruja lo siento pero estoy más que satisfecho porque finalmente me he empezado a dar cuenta de la verdad detrás de este caso ¿estás diciendo que has encontrado pruebas de que nos muestren la verdad? no no hay necesidad de presentar ninguna prueba simplemente podemos pedirle al señor Gustavio que nos diga la verdad ah así que ahí estás usando eso ¿verdad? de hecho señor Gustavio hay una cosa que quiero que me diga deje de callarse o de meditar he dicho señor Gustavio hay algo que quiero que me diga ¿qué es? durante las finales del concurso hiciste tus propios postres por tu cuenta quería competir por el quería competir por el título de mejor repostero del mundo bajo mis propios méritos si eso era verdaderamente el caso podrías haberlo completado bajo tus propios méritos desde el principio es verdad quiero que me digas por qué fue necesario que cooperaras con Isaac Dover a ver a ver a ver no 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 no